Bueno, a propósito de eso, de la lucha con el Alca, hay alguien del que usted tiene una opinión también muy vigorosa, en línea con esto que vivió con Diego. Le voy a mostrar una foto primero. A ver. Esta es una composición de la que no sé si usted fue consciente que estaban haciendo esta fotografía, que es Maradona, y los ojos de quién detrás. Del comandante Chávez. ¿Se da cuenta? Qué buena composición, ¿eh? Y a propósito de Chávez y de lo que estamos diciendo, Diego, entre paréntesis quiero señalar algo de Evo, volviendo al presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, la UNESCO ha reconocido que en estos tiempos de Evo, Diego, esto le va a tocar muy especialmente, como a todos nosotros, dos millones de bolivianos salieron de la pobreza extrema entre 2005 y el 2003. Qué felicidad, qué felicidad, la verdad que cuando uno pasa por las villas y yo he vivido en una villa, me parece que cuando uno puede sacar la cabeza, o tiene un presidente como Evo que te hace laburar, que te hace comer todos los días, me parece que es fundamental apoyarlos. Y ya que estamos en un terreno un tanto político, una digresión en el programa, enseguida volvemos al fútbol, juega Colombia, juega Uruguay. A mí me gusta hablar de política. Ya lo sé, ya lo sé. A mí me gusta. Mire las cosas que usted ha dicho en su momento, del comandante Chávez, a que mencionaba. Vamos a ver. La que te puedo contar es la que estuve a lo presidente, tuvimos 8 horas y 15 minutos sentados, sin tomar un café, sin ir al baño, porque las cosas que decía te atrapaban tanto, que no tuvimos tiempo de hacer nada. Y cuando terminó, dijo, qué suerte que tenemos. Dice, hoy batimos el récord. Digo, yo también tengo que ir al baño, como maestro le digo. Pero la verdad que con Chávez tengo mucho, mucho. El tren del alma, venía del marquillista Diego Armando Maradona. Venía directo con el tren del alma. Él manejaba, le gustaba mucho manejar. Dice que le sacaba el estrés. Nos fuimos, nos fuimos, poniendo 180 kilómetros, y yo al lado de él, cruzadito de brazo, ¿me entendés? Y claro, y él manejando con el teléfono, viste, acá, y le daba de acá, y teníamos una curva que venía, y yo miraba para abajo y era todo precipicio. Y yo digo, mamita querida, ¿por qué no fui en otro barco? Digo, pero bueno, la verdad que la pasé, la pasé siempre bien con él, con el comandante. Me acuerdo que lloré mucho, pero bueno, le tocó a él, a veces Dios se distrae. Vamos a hacer una pausa, Diego. Sí, vamos a recuperarnos. Así salimos de este fantástico momento de recuerdos y de emociones. Enseguida volvemos.